¡Suscríbete! ¡JULIO! ¡JULIO! ¡Gracias! 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 Así te han realizado Si en la alemán y cambian el humor De todas las semanas en el sagrado Para convención, nunca más Sigan sonando así Sonando los canroles Sigan sonando así Sonando los canroles Sigan sonando así Sonando los canroles Porque esta vida no es una Y solo me puedo sentir la verdad Ay, cuánta gloria Cuánto triunfo de hijos cae en nuestra cara Cuánto necio en su verla El girando por la divisa Me va a parar Sigan sonando así Sonando los canroles Sigan sonando así Sigan sonando los canroles Y siguen sonando así Sigan sonando los canroles Porque esta vida no es un lugar Y siguen sonando los canroles Y siguen sonando así Sigan 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 sonando así